El tremendo de fútbol forjó fútbol para la esperanza con Pichi, el propio Pichi aquí en aquí en los pozos, la cancha de los pozos ¿Sí? Ah, qué bien Pichi Es que mira el Gol de Pichi, ya ¡Cancha, solo la cancha! Es Siloé City, Fundación Nueva Luz, el entrenamiento del fútbol forjó, fútbol para la esperanza operado por la Fundación Sido, programa Siloé City aquí en Siloé, Cali, Colombia Tuve un trabajo meritorio con los niños de Siloé Quienes aspiran, algunos de ellos a ser futbolistas profesionales, otros a jugar fútbol como recreación y deporte, como lúdica Otro gol, vean Este es Siloé City, Fundación Nueva Luz para el mundo entero En el Pozo ¿Sí? ¿Por dónde? Por allá atrás, vean Ah, los que perdieron, estos son los que perdieron Yo también he dado la vuelta, claro Ah, bueno, entonces vamos a ver ¿A dónde van? No, le dan la vuelta así, saludan a Tarzán Me traen bananos, todos le dan la vuelta así y aparecen por acá Los azules A ver, dale, dale, dale Dale, Kevin Kevin, no ves caminando Acuérdense que es tortandito Dale, Miguel Es tortandito ¿Y cómo está el entrenamiento con los niños acá? ¿Bien? Bien, gracias a Dios Bien Están los niños, están llegando El terreno, la señora de la que lo metieron ¿A cuál? A la hija de la que le echaron 200 de cervecita A un pesadito que les han nacido Ah Ahorita me contó llorando ¿Dónde eran los burros? ¿Dónde están los burros? La de los burros era al lado acá ¿Y no olvidaron aparecer los burros? No, ya le metieron los chivos ¿Sí? Sí, sí No, no olvidaron los burros, no olvidaron aparecer ¿No? No El burro de los burros ¿Y ella dónde conseguiría esos burros? Ve, ve Wilson La de los burros era tu mamá o tu abuela La abuela era, ve La abuela era el pelado, era la que La de los burros ¿Qué hubo? ¿Por favor yo? Siloé de Sirio Fundación Nueva Luz En la visita a los diferentes Procesos comunitarios de convivencia De cultura ciudadana De recreación y deporte De lúdica Para que los niños de Siloé Puedan tener una opción En su tiempo libre